Saca el pecho. No, el brazo no se te ve. La cara se pone así. Así. Relaja la cara. Tranquilita, que solo estamos nosotras. Agarras el cabello así como si te lo... Miren, aquí te lo pones así y miras hacia allá. ¿Así? Pero entonces la mano, ponte la aquí así y ya tome la cara. Tranquilita.